Música Cuando yo muera, como te agradecería Bueno si, estoy acá en el rancho, yo Pedro Sánchez Salas Le mando un saludo por allá a mi amigo Ventura Olague hasta Denver, Colorado Me encuentro acá en el rancho, andamos empezando por aquí a piscar Este, gracias a Dios, Dios nos ocurrió con buena cosecha Este, y pues me gusta compartir aquí lo que Dios nos ha dado este año Gracias a Dios tenemos muy buena cosecha Este, de prueba de manifiesto, aquí están, mire que andamos empezando a piscar Están las más favoritas, aquí es una chulada para poner a mi esposa Un saludo Esperamos Ventura que te encuentres bien, tú y tu apreciable familia En esta navidad, que la pases feliz y contento Y también quiero mandar un saludo aquí de su amigo Este, para todos los amigos por ahí que se encuentran de vacaciones Los que están en el extranjero Este, espero que se pasen una feliz navidad Son mis mejores deseos aquí de su amigo El, el tocayo Ya ando por aquí las piscas de maíz empezando Gracias por ver el video Gracias por ver el video